El Instituto de Seguridad 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 En cuanto a la soberanía de Vietnam en el archipiélago de Paracela antes del siglo XIX, Vietnam ha tenido mucha evidencia histórica sobre la soberanía de Vietnam en este archipiélago. En cuanto a la declaración, el reclamo de China a la soberanía de este archipiélago, pues durante muchos años en los libros de educación de China, incluso en las mapas publicado por el gobierno de China declaró que el punto extremo del sur de China es el punto extremo del sur de la isla Hainan, que es este punto. Durante ciertos años, diferentes dinastías de Vietnam siempre reconoce como el punto extremo del sur de China, como es este punto. Y siempre enviamos diferentes grupos de exploradores y de Vietnam llegando a los archipiélagos de Paracela para explorar y explotar los recursos en estos archipiélagos. En el tiempo contemporáneo, la República Democrática de Vietnam formó y declaró la independencia en el año 1945. Después de la declaración de la independencia, Vietnam tuvimos que enfrentar una guerra de nueve años para encontrar a la ocupación ilegal de los franceses desde 1945 hasta el año 1954. Con el acuerdo del Pacto de Paz en el año 1954, pues Vietnam temporariamente fue dividido en dos partes. Según ese pacto, pues esos archipiélagos de Paracela fueron ocupados por los franceses y se los entregaran al gobierno del sur de Vietnam. Pues el gobierno del sur de Vietnam fue controlado, controló el archipiélago Paracela desde ese año 1954. Pero en el año 1956, China aprovechó la guerra entre Vietnam y los franceses. Los franceses pues enviaron un grupo de ejército para tomar algunas islas en este archipiélago Paracela. Y hasta en el año 1974, China, a través del uso de violencia, enviaron sus tropas para tomar completamente los islas restos en archipiélago de Paracela. Así que a partir del año 1974, China tiene un control ilegalmente a través del uso de violencia en todo el archipiélago de Paracela. Y hasta en el año 1988, China usa sus tropas para tomar algunas islas en archipiélago de Paracela. Y en el año 1992 fue el último invención de China para tomar una isla de... Y esa isla fue... Y esa isla fue... Si ahora quisiera hablar un poco más sobre la reclamo ilegal de China o mejor dicho, la nueva... Y esa es la reclamación en los nueve tramos de China. Y esa es la reclamación en los nueve tramos de China. Y esa es la reclamación en los nueve tramos de China. Y esa es la reclamación en los nueve tramos de China. Y esa es la reclamación en los nueve tramos de la zona de China. Después de la declaración de independencia de China, China sigue manteniendo su reclamo respecto a esta área del mar. durante muchos años décadas del siglo pasado debido a la necesidad de desarrollo de relaciones entre China y los países del sur de Asia. Muchos países del sur de Asia no reclaman o no prestan muchas atenciones a este reclamo ilegal de China. Pero cuando empezamos el nuevo siglo XXI, especialmente desde el año 2009, la situación en el mar oriental se agrava. En el mayo de 2009, China envió oficialmente a ONU, a la Organización de Naciones Unidas, su mapa y su reclamo de soberanía de la plataforma de China. Ella expresó a través de ese mapa su reclamo de zona económica exclusiva ampliado. Respecto de esa carta enviado por China, los países en sur de Asia como Vietnam, Filipina enviamos nuestros reclamos. Y en ese mapa enviado por China, en el tiempo contemporáneo, de nuevo, dibuja la línea de nueve tramos, como estamos viendo acá. Y a partir de ese momento China empieza a tener más actividades, más acciones para oficializar, para expresar con más claridad su soberanía, sus reclamos de este marco. Una de esas acciones de China es la incontra de las declaraciones a través de las leyes internacionales, a través de un clóset de la Ley de Mar del año 1982, en contra de la declaración de conflicto de dos países que tiene... de los países involucrados en este conflicto en el año 2002. Esa declaración firmó China con los países de sur de Asia. Se puede decir que se agrava mucho más la situación en el mar oriental. Afecta negativamente a la panorama de cooperación de seguridad, la cooperación económica entre los países en este territorio. Y ese conflicto llega al máximo a través de acciones de China en los meses últimos. Desde el 2 de mayo de año 2014, China instaló directamente una plataforma de petróleo en el mar de Vietnam. Como ven claramente en este mapa, la posición de esta plataforma de petróleo está ubicada absolutamente dentro de la zona económica exclusiva de 200 millas desde la costa de Vietnam. Es una... consideramos que es una acción ilegal de China. La explicación de China fue lo siguiente. Como saben que el archipiélago Paracela actualmente está bajo el control de China. Esta isla Chitón también fue ocupada por el ejército de China. Y la distancia de esta isla Chitón hasta este torre fue... ¿Cuánto tiempo? 130 millas. Cách đây de 17 millas náuticas. Esa plataforma fue ocupada por el ejército de China. Entre ellos también se incluye algunos barcos militares. ¿Vietnam ha mantenido una serie de contactos con diferentes niveles de autoridad de China tratando de buscar una solución adecuada y pacífica de este conflicto? Exigimos a China el retiro inmediato de la plataforma y sus barcos escondados fuera de la zona marítima de Vietnam. Sin embargo, ignorando los esfuerzos del parque vietnamita, China sigue manteniendo su plataforma petrolera y sus barcos escondados en esta región de Vietnam. Respecto de la posición de Vietnam, la declaración del gobierno de Vietnam, creo que si interesa podemos enviar la declaración completa para que lo analicen. Esa plataforma fue instalada desde el 2 de mayo hasta el 15 de julio. Después del 15 de julio, movilizó esta torre hacia una posición cerca de la isla Hangang de China. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!